Padre, soy el menor Pero en casa feliz ya no estoy Dame mi herencia Que lejos de ti me voy Donde no escuché tu ley Donde no escuché tus Todo malgasté Perdido en el pecado Decidí volver Y a lo lejos mi Padre me vio Y mi Padre corrió Su amor me mostró Él me abrazó Mis heridas Él sanó Y mi Padre corrió Su amor me mostró Mis heridas sanó En la cruz no demostró Donde no escuché tu ley Donde no escuché tu voz Todo malgasté Todo malgasté Perdido en el pecado Decidí volver Y a lo lejos mi Padre me vio Él me vio Y mi Padre corrió Su amor me mostró Su amor me mostró Él me abrazó Mis heridas Él sanó Y mi Padre corrió Y mi Padre corrió Su amor me mostró Mis heridas sanó En la cruz lo demostró Y mi Padre corrió Su amor me mostró Su amor me mostró Él me abrazó Mis heridas Él sanó Y mi Padre corrió Su amor me mostró Mis heridas sanó En la cruz lo demostró Y mi Padre corrió Gracias Dios Su amor me mostró Gracias Jesús Él me abrazó Gracias Por ese sacrificio en la cruz Y mi Padre corrió He entendido que sin ti Su amor me mostró Mis heridas sanó Simplemente gracias En la cruz Por amarme Lo demostró Tanto